Ante la toma de instalaciones en la Dirección General del Colegio de Bachilleres en Zacatecas, el titular del mismo, Mario Caballero, solicita al grupo de compañeros encabezado por Mario Carrillo conocer las demandas y establecer el diálogo. Pidiéndoles que podamos primero conocer sus demandas, primero, que nos permitan abrir la puerta y establecer una mesa de diálogo que encabece, por supuesto, como puede ser en cualquier institución, la organización síndica. Si hay alguna inquietud, que se canalice por la organización sindical como corresponde. Y si es un tema de no coincidencia de orden sindical, pues no es un asunto que le competa a la institución. Yo creo que los asuntos de carácter laboral los tienen que dirimir en el escenario de carácter laboral que compete en las instituciones educativas o en las instituciones, en este caso, laborales que para ello existen. Y en esta circunstancia, pues yo les pediría que primero nos permitan conocer la demanda y luego establecer el diálogo para poder saber de qué manera vamos a resolverlo. A pesar de tales dificultades, el director general del COBAES afirmó que todos los planteles continúan trabajando. Hay, como toda institución, dificultades, problemas, pero se van atendiendo de manera paulatina y se les va buscando la solución adecuada en el momento oportuno. Pero nunca poniendo ni en riesgo, ni dejando que se deje una circunstancia de afectación del hecho educativo. Yo debo reconocer la gran voluntad del secretario general, el ingeniero Gerardo García Murillo, porque se ha puesto por delante el interés académico y estudiantil sin dejar de lado el interés laboral y genuino derecho que tienen los trabajadores, pero que se va avanzando. Hemos ido avanzando de manera paulatina. Por lo tanto, oficialmente no tenemos un pliego petitorio, no tenemos una solicitud, una demanda. Y es lo que en este momento estamos comentando con el secretario general del sindicato, es decir, bueno, ¿ustedes tienen algo? No. Porque lo que tienen, ayer tuvimos una reunión de todo el día prácticamente atendiendo asuntos que se van resolviendo. Se va buscando la alternativa a cada asunto y se va dando solución en función de la disponibilidad cuando se requiere de los recursos y de la voluntad de apertura en materia laboral o administrativa cuando se requiere. Pero la voluntad ahí está y el trabajo es constante y permanente. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Julio César Lara.